¿Qué tal chicos? ¿Churos? ¿Guapos? Yo con música en el alma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a tocar lo que es el espíritu de nieve. Así que es una carta que cuesta solo uno de elixir y de verdad es muy versátil para un montón de tips que quiero dejarles. Así que vamos con el video chicos. Antes que nada decirles suscríbanse, dejen su like para sentir el apoyo en el canal y hacer más videos. Me perdí mucho tiempo, bueno, sin hacer video la verdad porque estaba con muchos problemas que tenía que solucionar. Algunos asuntillos suaves pero de verdad que a la larga se han hecho muchos. Así que tuve que resolverlos todos, estaba de verdad muy estresado, no me daba para hacer video porque no tenía tiempo y lo único que quería después era descansar. Así que vamos a darle otra vez pilas chicos, otra vez con nuevos videos, nuevos tutoriales. Háganme saber en los comentarios de qué quieren el siguiente video, de qué carta quieren que haga el tutorial. Y nada más que decirles chicos, la sección del canal ha sido parte de lo que me perdí también. Ya voy tres temas que estoy completando para poder, bueno, como les dije, darles a ustedes un sector de música. Lo que quiero chicos es netamente registrar los temas para poder luego compartirlos a todo el mundo. Así que nada más que decirles chicos, vamos con el video adelante. Y bueno chicos, vamos con la primera parte del video que vendría a ser, el espíritu de nieve es una unidad que cuesta terrestre, cuesta uno. Ataca tanto, uno de elixir, ataca tanto unidades aéreas como terrestres. Así que, de verdad tres unidades bien versátil. ¿Qué es lo importante del espíritu de hielo? Es que te congela por, creo, un segundo, un segundo, tres. Voy a dejar en la descripción cuánto es lo que dura. Y bueno chicos, gracias a ese segundo puedes de verdad bloquear, puedes resetear, puedes, no sé, hacer que tarde más una unidad. En fin, puedes defenderla. Y aquí voy a darles los tips en sí de los que yo sé con espíritu de nieve. Como les dije antes, siempre reviso todo para dar un tutorial bien completo. Entonces vamos con el principio chicos, el espíritu de nieve puede ayudar a bloquear o a defender unidades como espíritus de fuego, si sabe estalmearlo bien. Sabe defender unidades como rompe muros. Si es con tanque, les aconsejo de verdad que lo acompañe sí o sí, con alguna descarga o unidad pequeña, como también Larris. Ahora, también puedes utilizarlo para defender un dragón infernal. Puedes utilizarlo para defender, por ejemplo, unos duendes, unos murciélagos chicos, de verdad muy importante. Puedes defender una pandilla de duendes. De esta forma chicos, esperas que muera el duende que está de verdad, como se podría decir, bandareando la pandilla. Una vez que muera el duende, recién puedes tirar el espíritu para que los demás vuelvan y puedas defender a todos, incluso sin daño. Ahora, puedes defender también un barril de esqueletos, si sabe estirarlo en el timing correcto, atrás de la torre. Para que cuando el barril explote, el espíritu de nieve salte y destruya todo porque debe a su alcance, es grande, se podría decir. Puedes utilizarlo para el ejército de esqueletos también, lo vas a defender súper fácil, para megas birro. En fin, voy a dejar en la descripción, como digo en cada video, todas las unidades, todo lo que hablo en el video, en la descripción, para que puedan tomar nota de todas las unidades también. Que no nombren el video, pero que puedes defender con el destino de hielo. Bueno, ¿por qué digo esto chicos? Porque de verdad sería muy largo el video si es que pondría todas las unidades. En sí, solo estoy poniendo las unidades que requieren una dificultad media, por lo menos, para defenderlo y mostrarles cómo hacer. Pero, hay unidades, al espíritu de nieve debe ser una unidad que congela al momento de llegar o saltar. Entonces, puedes resetear unidades como ¿qué? Como dragón infernal, tal vez está conectado a la torre con un espíritu de nieve. Puedes evitar que el dragón de verdad siga haciendo progresivamente su subida de daño. Lo mismo con la torre infernal. Puedes distraer, perdón, puedes resetear también unidades como el diante noble, tal vez está conectando y ya vas a perder. Entonces, tiras el espíritu de nieve y una estructura, sí o sí, antes de tirar el espíritu de nieve. ¿Para qué? Para que el gigante noble se desvíe a la estructura más cercana, en este caso a la estructura que vas a poner. Ahora, lo mismo puede pasar chicos con una ballesta, con un mortero. Incluso puedes distraer con un espíritu de nieve hacia el otro lado. ¿Para qué? Para el mortero. Entonces, ¿qué más? Puedes resetear unidades como un ariete de bárbaros, que está cargando velocidad con el ariete. Y una vez que estás llegando a la torre, tiras el espíritu y lo puedes defender con otra cosa más. No lo defiende, pero sí evita el golpe que es lo que quita la mayor parte de la vida. Puedes resetear también, perdón, un príncipe o un príncipe oscuro, tal vez para defenderlo con algo más, dependiendo de lo que quieras hacerlo. Como les digo chicos, esto es para evitar tal vez un golpe muy fuerte. Porque de defender puedes defender con muchas otras cosas, ¿no? Antes que me olvides, también puedes resetear una monta carnera. Una monta carnera igual para evitar el golpe de embestida, o sea, el golpe más fuerte. Más que todo para eso te sirve el espíritu de hielo. Ahora, también puedes... hay tips, por ejemplo, que ahora les voy a decir. Que el espíritu de hielo, por ejemplo, no puede aguantar tres duendes con lanza, con unidades de dos, ¿no es cierto? Si te tiran eso y tú lo tiras por detrás el espíritu de nieve o que los duendes no estén conectando algo. Puedes defender, puedes recibir o aguantar el golpe de, por ejemplo, una masquetera. Puedes aguantar el golpe de una máquina voladora. ¿Para qué? Para que, bueno, con ayuda de la torre puedas matar a sus unidades. Vas a recibir un poco de daño, sí, pero la verdad es muy... ¿cómo se podría decir? Efectivo. Muy rentable. Y bueno, chicos, vamos a pasar a la segunda parte que se venía a hacer tips para el espíritu de nieve. Y otros son los que conozco. El primero es para el horno, por ejemplo, para el horno. El horno es una unidad de estructura de presión. Entonces, puedes hacer que uno de esos espíritus golpee al espíritu. Para que cuando salgan los otros dos, el espíritu, con el poco que tiene de vida, pueda destruir esos dos espíritus de fuego. ¿Cómo? Como pueden ver en el video. Y no importa si el espíritu de nieve, o perdón, si el horno está detrás de la estructura. Si lo tiras correctamente, igual puedes hacer lo mismo que aunque esté adelante. Así que es un consejo que tienen que tomar muy en cuenta. Otra cosa, chicos, es que, bueno, el espíritu de hielo, o bueno, de nieve, perdón. Puedes utilizarlo más una bola de nieve, o una descarga. ¿Para qué? Para destruir una, por ejemplo, una horda de esbirros. Puedes destruir los esbirros, obviamente. Siempre y cuando lo tiras de manera correcta, cuando estén agrupados, de esta manera. Puedes deshacerte de verdad muy fácil de... Y bueno, de esos... De esa horda de esbirros o esbirros. Que son muy molestos si es que solo tienes descarga y espíritu de nieve o bola de nieve, ¿no? Y bueno, también puedes defender con los espíritus de nieve, por ejemplo, un barril de duendes. ¿Cómo puedes defenderlo? Cuando todo el barril de duendes se retira a un solo lugar. Los tres duendes van a un mismo lugar. Eso hace que cuando tú tienes el espíritu de nieve, conecte, haga daño a los tres. Incluso los congela y los ralentice. Y hasta eso la torre, tu propia torre va a ir matando a dos. Va a quedar uno vivo, sí, te va a hacer daño. Pero de verdad es un daño muy asumible cuando hay presión, cuando el mazo del rival de verdad es muy rápido con su ciclado. Entonces te puede evitar mucho daño, así que tómalo muy en cuenta. Puedes evitar el dash de una bandida. O sea, el golpe más fuerte al principio. Puedes congelarla y reutilizarla al momento de que golpee. No haga tanto daño. Como digo, igual un daño asumible no muy bueno, de verdad. La bandida es una de las unidades que tal vez no es muy bueno utilizar espíritu de nieve. Pero eso no es más de nuevo. Puedes evitar también, o bueno, usarlo como un cebo para chispitas. Ese chispitas de verdad hace mucho daño. Así que si tienes una defensa armada antes y no quieres que llegue todo ahí, tira un espíritu de nieve. De verdad es muy rentable para el primer golpe del chispitas y que no tenga utilidad. Y también si te preguntas si puedes utilizarlo de manera ofensiva. Sí, claro que sí puedes utilizarlo. Incluso es muy bueno para ciclar. Pero utilízalo siempre con unidades pequeñas. Por ejemplo, con murciélagos. Ese espíritu de nieve va a ser de tanque y aparte va a congelar la torre. Y los murciélagos van a hacer bastante daño. Y como así puedes hacerlo con varias unidades como, no sé, unos ropa muros, unos escalanzas, no sé, etc. Pero también puedes utilizar la otra habilidad del espíritu de nieve. Que es congelar por un instante a la unidad enemiga o estructura o torre. En este caso la torre enemiga, un ejemplo muy claro que te puedo dar es con un dragón infernal. Tal vez me está haciendo daño. El rival no se espera que haga tanto. Pero cuando el espíritu de nieve salta. Y la verdad, esta taimeada es muy fácil. Aquí les voy a dejar que no. Muy bien. De verdad va a hacer bastante daño. Ese saltito del espíritu de nieve va a ser la clave para hacer un daño atroz a la torre. Pero si fuera con otras unidades. Por ejemplo, como, no sé, después de una guerra en el puente. Sale vivo, no sé, una mosquetera. O tal vez un mago eléctrico. Entonces, si tiras un espíritu de nieve por delante. Creo que ese mago o lo que sea que hayas tirado por detrás. O mosquetera. Va a hacer un golpe más. O dos en su mejor de los casos. Así que puedes utilizarlo de manera ofensiva. Muy bien chicos. Pasamos a lo último. Que vendría a ser como activar torre con espíritu de nieve. Y bueno, ya saben las formas chicos principales. Que es con dragón eléctrico. Que vendría a ser un caminito. ¿Para qué? Para activar torre. Puedes hacerlo también con una lanzafuegos. Estupicada en una buena parte. Puedes activar torre. También puedes hacerlo con un mega caballero. Con el mega caballero chicos. Es bastante fácil. Simplemente pones otra unidad. De menos el espíritu de hielo. Ya sea arriba o abajo. No importa. Y otra unidad. ¿Para qué? Para que el mega caballero salte hacia la torre central. Y bueno chicos. Este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan. Las gracias en los comentarios. Me va a hacer unidad. Es muy interesante para muchas cosas. Suscríbanse. Dejen su like para sentir el apoyo. Que ya no me pierda tanto. Nada más que decirles chicos. Que les vaya bien. Que les pise el tren. Y que les aplaste muy bien.